Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y baile conmigo Y baile conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor, bésame, tómalo y baile conmigo 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 Y baile conmigo